Mira, tiembla Donald Trump con los marines. Huevo, nada, mira. Huevo, nada. Pura mantequilla, pues. Huevo, nada, mira. Hasta un mocho, mira. No, huevo, nada. Esto no se caiga en la coja, eh. Ajá. Huevo, nada, pero ese... Esa gordita debe pegar, qué jodido, oye. No, huevo, nada, mire. El camiserojo es francotirador de los arrechos. Está viendo, Carlucho. Estamos preparándonos aquí en La Guaira. Pleno mar, mira. Frente al mar esperando aquí cualquier ataque gringo que se aproxime. No. 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 Gracias por ver el video.